Pues sobre AppyRest ha hablado Chema Rodríguez en este Chema, bueno, algunos lo conoceréis por Durbon incluso, en este TechFest 2017 algo sabrá, teniendo en cuenta que es el Android Team Lead de Job & Talent y también colabora en GenBeta, es uno de los impulsores de GenBetaDev, o sea que bueno, seguramente lo tendréis en el radar. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, impresionado por este evento de TechFest, la primera vez que vengo y es genial, es enorme y poder hablar en el auditorio ha sido impresionante. Te ha tocado en el track principal, claro. Track principal, sí, a primera hora y hablando de un tema muy complicado de entender así de forma fácil, pero bien, muy contento. Por lo menos el titular que has elegido ha sido un buen call to action porque has dicho que las AppyRest han muerto. Sí, era claramente marketing, sé cómo funciona esto de los blogs y ver ese titular y verlo en el programa iba a facilitar mucho que me eligieran, pero bueno, de verdad lo creo, o sea, no era puro marketing. Desarrollalo, ¿por qué han muerto? Principalmente porque ahora REST cuando surgió, surgió en una época en la que no existían las aplicaciones móviles, ¿vale? Y al final trabajando en equipos de productos, como a mí me pasa cuando estaba trabajando en Idealista, creando la Appy o estoy ahora en Jovan Talent desarrollando la aplicación móvil y tenemos que conectarnos al backend, AppyRest no es lo suficientemente flexible, ¿vale? Entonces, no es que haya muerto, sino que no está evolucionando. Y hay otras tecnologías como GraphQL que la han impulsado Facebook, una compañía que todos, pues, hombre, tenemos un buen criterio sobre ellos, pues la están utilizando en productos reales. Y AppyRest al final nos está encorsetando todo el desarrollo y GraphQL nos ayuda a la parte móvil a desarrollarlo de una forma más flexible. Además hay un montón de librerías, lenguajes que se están ayudando a la comunidad para construirlo. ¿Por qué has elegido en concreto GraphQL? Probablemente porque sea el sucesor de AppyRest. Pueden haber muchas alternativas o cosas que se pongan sobre REST, pero GraphQL ya es una alternativa en sí y aunque no están equilibradas, REST es una arquitectura y GraphQL es una especificación, un lenguaje común, como un UML para que podamos hablar tanto cliente como servidor en un mismo lenguaje y respetarlo. Creo que en seis meses, un año, cada vez vamos a ver más charlas de este tipo en estos eventos. Probablemente en el próximo CodeMotion haya un montón de charlas de GraphQL o tecnologías que beben de ella, como Relay o como Riat. Precisamente sobre eso te iba a preguntar. ¿Las tendencias en cuanto a este tema? Pues ahora yo desarrollo Android en nativo, pero al final estamos viendo que Riat nos ayuda a solucionar algunos problemas concretos. Y Riat, por ejemplo, funciona muy bien con GraphQL. Relay, que también lo crearon la gente de Facebook, la están utilizando en Instagram o en Facebook para construir pequeños componentes y ser más flexibles y poder hacer, por ejemplo, versiones cada semana sin tener miedo a que se rompa la aplicación. Entonces yo creo que va a ser la tendencia en el mercado. Intentar combinar esas dos tecnologías nativo con Riat, igual que REST y GraphQL. REST no ha muerto, o sea, vamos a seguir utilizando en algunas aplicaciones, pero claramente GraphQL lo vamos a usar mucho en otras y con mayor flexibilidad y con menores dolores de cabeza, tanto para cliente apps como para backends, los desarrolladores. Seguiremos informando, ¿no? ¿Qué se suele decir? Stay tuned. Pues nada, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias. 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 Gracias.